La situación es muy buena, los casos se han reducido considerablemente y el número de camas vacías en los hospitales ha aumentado. Aproximadamente el 40% de los casos vienen ya de Salcedo, de Bonao, Nagua y Samaná y aquí gracias a la medida tomada por las autoridades y a la población darle seguimiento y acatar esa medida se han reducido enormemente los casos. La población y nosotros como Comité Provincial del COVID vemos como muy halagüeña las últimas estadísticas en las cuales en un momento nosotros estuvimos en estas estadísticas, hubo un rebrote y ahora estamos volviendo otra vez donde nosotros queremos que esté, pero sabemos que todavía podemos bajar más. Seguimos llamando a la población a que sigamos bajando estos números y a que podamos cada uno poner de nuestra parte, tanto con el toque de queda como con todas las acciones que podamos tener para que sigamos bajando estos números y un día podamos tener número en cero en nuestra provincia y que tengamos una provincia saludable como antes. Gracias. 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 Gracias.